Es Kevin Miranda, que va a realizar la moderación del debate. Valentina Alvarado, que va a ser la relatora. Y Kevin Sánchez, que va a llevar a cabo la moderación del tiempo. Finalizado, se van a llevar a cabo tres debates. Primero, cabillantes. En segundo lugar, contralor. Y en tercer lugar, personero. Finalizando cada uno de los debates, se van a estar entregando unos papelitos para que usted le pueda hacer preguntas a los candidatos. Y se puedan efectivamente presentar aquí en la mesa. Doy palabra entonces a Kevin. Buenos días. Mi nombre es Alejandro Kevin Miranda Torres. Soy el moderador del debate. Entonces, estos debates van a estar bajo las siguientes reglas. Primero, cada candidato va a tener 40 segundos para presentarse y dar a conocer su lema programático. Según, presentaremos un tema sobre el cual se va a debatir. Y cada candidato va a dar una pregunta correspondiente a este tema, la cual ha sido formulada por estudiantes de la institución desde el año 2015. Cuarto, exposición de la institución desde el año 2015. Cuarto, exposición de argumentos. De acuerdo, los candidatos expondrán sus argumentos respectivos sin salirse del tema y respetando su respectivo orden. El candidato, uno, dos, 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 dos. Tiempo de intervención. Para su intervención, cada candidato contará con máximo un minuto. el derecho a réplica, esta es la parte como más importante porque cada candidato va a tener su derecho a replicar lo que los otros dijeron su derecho como a asignarle a los demás para ganar el debate luego de todo esto vamos a formular algunas de las preguntas del público las cuales van a estar filtradas por nosotros luego de esto daremos un cambio de tema cambiaremos el tema por otro para empezar a argumentar sobre ese y que no nos quedemos como solamente en una perspectiva de ese candidato esto se llevará a cabo en cada debate y luego el siguiente y el siguiente empezamos con el debate de candidatos a cabezas de escolar los candidatos a cabezas de escolar son con el tarjetón 01 pues el voto en blanco con el tarjetón 02 Dayana Gualteros del grano con el tarjetón 03 tenemos a Camila Jiménez con el tarjetón 04 tenemos a Yuli Aguilera y con el 05 a Valentina Ortiz Paz todas del grado noveno el cabildante estudiantil es el líder social en los espacios de participación y control vigilancia y da a conocer las problemáticas de las localidades de manera pedagógica y democrática la figura de cabildante cumple funciones de peduría, interlocutor, promotor del sentido de pertenencia hacia los bienes políticos de la localidad bueno, empecemos con el tema el tema a debatir es la peduría e interlocución peduría e interlocución hace referencia a los mecanismos de control y vigilancia para identificar la implementación de las medidas formadas en el consejo distrital de la localidad de Suba la pregunta es la siguiente primero cada quien se va a presentar para conocerlos un poco más integrarnos cada quien va a presentarse hablarnos un poco de sí y dar su lema buenos días compañeros y directiva me presento me llamo Ayana Huastero soy del curso 9-2 y mi tarjetón es el 0-2 mi lema es hay que darle vida a los años y no años a la vida aspiro a ser cabildante del colegio soy una persona tranquila dispuesta a escuchar sus problemas para ayudar en la comunidad no solo a ustedes sino alrededor del colegio mi labor es laborar para que ustedes sientan que el colegio es un lugar mejor, más sano y poderlos ayudar en todos sus problemas me acompañan en mi campaña el joven Cristian Sandoval representante e ingresados al consejo directivo muchas gracias buenas tardes estudiantes y profesores del colegio mi nombre es María Camila Jiménez mi tarjetón es el 0-3 pues mi lema es que se haga su capitán de estudiantil sus deberes deben cumplir mi equipo de campaña son Cristian Díaz y Jefferson Mota del curso 9-4 y pues mi campaña trata sobre ayudar en los alrededores del colegio en las diferentes problemáticas que haya gracias buenos días mi nombre es Julia Andrea Aguilera soy el tarjetón número 4 y mi lema es nosotros colegio, ustedes comunidad apoyarnos juntos para un mejor lugar mis propuestas una de mis propuestas es ayudar en la seguridad y con eso también ayudar la comunidad con reciclaje y todo así muchas gracias buenos días mi nombre es Nina Valentina Ortiz soy el tarjetón 0-5 soy del grado 9-5 y mi lema es el cambio empieza haciendo la diferencia así como dijeron mis compañeras que necesitamos un mejor lugar para el futuro del país así quiero formar la gran diferencia entre la comunidad y el colegio gracias comencemos con el debate el tema a debatir es la peduría e interlocución hace referencia a los mecanismos de control y vigilancia para intensificar la implementación de las medidas tomadas en el consejo distrital en la localidad de Subo la pregunta es la siguiente ¿cuáles considera usted que son los problemas más graves que afectan a la localidad de Subo? yo creo que los problemas que más nos perjudican como comunidad son tres primero la inseguridad hay demasiada inseguridad a la salida del colegio y alrededor hay muchos robos muchos hurtos y hay muchas zonas sin luz esto hace que sea más fácil para aquellos que nos quieren hacer dan poder hacer la segunda sería la basura hay demasiada basura hay mucha gente que ni siquiera hace el deber de botarlo a la caneca al igual que tampoco hay caneca entonces es mi deber como cabellante si ustedes me eligen sería hacer que hayan más caneca que aprendamos más con más campañas y más socialización y la tercera sería la inseguridad y el uso de las drogas no solo con drogas alucinógenas o cigarritos para mi es una problemática no solo para nosotros como institución sino también para la comunidad porque a nuestro alrededor hay muchos jardines muchos niños y el ejemplo que ellos miran es que pues si nosotros consumimos ellos lo hacen como son chiquitos ellos lo único que hacen es imitarlos entonces nosotros debemos ser un ejemplo para eso gracias bueno esto cuando este temporizador aquí Kevin Sánchez levante la tarjeta amarilla significa que le queda muy poco tiempo y 15 segundos y cuando levante la roja que ya se acabó su tiempo mis propuestas básicamente son las mismas solamente que ella no mencionó muy bien lo de las basuras pues que aquello hay gente que sí yo sé que deja por ahí las basuras pero no porque seamos personas diferentes no nos puede caer la mano para recoger el papel o la el tarro que haya votado esa persona y pues más problemáticas también como dijo ella sobre el robo esas personas que sus papás no los pueden acompañar porque están en sus diferentes trabajos pueden ayudar a que la seguridad sea mejor porque esas personas que no pueden mis propuestas también son iguales pero ellos se les olvida que nosotros podríamos ayudar el medio ambiente si solo plantamos un árbol o recogemos alguna basura podríamos mejorar nuestro medio ambiente y también ayudar a nuestras próximas generaciones a que tengan un lugar limpio y con seguridad gracias pues las propuestas de nosotras son básicamente las mismas solo que las mías están más enfocadas hacia mirar hacia el futuro porque nosotros somos el futuro de nuestro país y si no nos enfocamos en mejorar entonces nos vamos a quedar estancados así que pues mis propuestas son que miremos más allá del futuro y no nos quedemos mirando que las basuras no las recogieron y bueno toca dejarlo sino pues hacer campaña también para eso hacer campaña también para la planta de árboles porque nos estamos quedando sin árboles y además en varias zonas del mundo se están quemando los árboles y no podemos permitir eso para nuestro futuro si queremos una vida amplia gracias bueno entonces alguna de ustedes quiere hacerse cargo de su derecho de réplica respecto a lo que decía mi compañera Camila yo no dije que las personas votaran la basura porque fueran diferentes yo lo que estoy diciendo es que somos muy inconscientes al no darnos cuenta que eso nos perjudica a nosotros mismos mi propuesta sería que gracias a nosotros y con programas podemos hacer que la comunidad tanto como nosotros estemos más atentos y más pendientes de lo que nosotros mismos queremos gracias ¿alguien más? ¿no? bueno aquí tenemos una pregunta para la candidata número 02 es que ella nos habló sobre la inseguridad de la localidad y queremos saber qué haría ella para solucionar la inseguridad de nuestra localidad de su gracias yo como habildante haría que primero pasaría una carta porque haría primero que ustedes la conocieran si ustedes están de acuerdo o no tienen todo el derecho de acercarse y decirme tienes que cambiar esto o estoy totalmente de acuerdo después de pasar esta carta me dirigiría al CAI para que conozcan nuestra problemática y puedan ayudarnos y acompañarnos a la salida del colegio gracias nada más que añadir comencemos con el siguiente tema el siguiente tema es el cuidado de los bienes públicos se refiere al provecho que le podemos sacar a todos los bienes públicos que tenemos tanto en la localidad como en la institución y de cómo podemos hacer como para generar más identificación entre los estudiantes para que los cuiden la pregunta es la siguiente de qué manera cree que desde el colegio se puede mover estrategias para el cuidado de los bienes públicos del barrio o de la localidad gracias sería si es una campaña primero haríamos que las zonas que nosotros reconocemos como raíz o que nos identifican más como comunidad y colegio sean las más resaltadas porque si nosotros hacemos esto como compañeros y como colegio institución la comunidad debe hacerlo no tanto como para apoyarnos a nosotros sino para dar resalte a que en el colegio podemos hacer campañas tales como para definir nuestras raíces o sea recobrarlas y darles valor porque es de nosotros mismos gracias pues yo también haría lo mismo y junto con las juntas de cada conjunto las vamos haciendo también con juntas directivas o sea reunimos las dos juntas y ahí sacamos las soluciones para cada problema mi solución sería hacer como días de recolección para mejorar nuestro lo público como las calles colegios demás pues mi idea sería hacer una jornada de planta de árboles en el parque que queda acá y pues con ayuda de la comunidad también recaudaríamos fondos para poder plantar árboles también podríamos hacer campañas de prevención contra los daños que están causando con los arbolitos que están por fuera del colegio y están bien con los que están dentro del colegio gracias bueno aquí una pregunta en general para todas que están hablando de hacer campañas y llamar a gente pues como harían para que todos estos proyectos se diesen a conocer como cual sería la publicidad que harían mi publicidad sería muy fácil primero tendríamos que recolectar firmas con las personas que estén de acuerdo en hacer que nuestras zonas como raíces sean representadas a nivel de la comunidad segundo después de hacer esto hablaríamos con el de Suba para que con campaña política que tiene pueda colaborar no solo a nosotros sino también a la comunidad gracias pues primero ayudaría que cada grupo de los conjuntos se reuniera con los directivos del colegio para poder hacer esas reuniones y hablar con los actos mandos como por ejemplo la alcaldía y ese tipo de cosas y mandar cartas a las diferentes personas lo mío sería más o menos hablar con cada consejo de cada conjunto para que nos ayudáramos mutuamente y así crear algo como para todos digamos poner un consejo directivo a que nos traigan un representante para que venga y mire las problemáticas que tenemos en el colegio y venga y nos ayude a solucionarnos porque nosotros tampoco podemos solucionar todo y también necesitamos ayuda y apoyo del consejo directivo gracias bueno eso algo no sé los papeles que les están entregando para hacer las preguntas por favor poner hacia quién va dirigida esa pregunta tarjetón 02 03 04 o 10 para todas en general bueno alguien quiere hacer derecho de réplica adelante respecto respecto a lo que decía mi compañera Camila yo creo que mandar cartas no sirve ¿por qué? porque no van a poner atención o sea nos creen ni más cosas como para hacer algo tan grande hay que tomar cartas en el asunto y hacerlo de una manera directa y rápida no por medio de cartas yo creo que si la comunidad se alza en voz con ayuda de las firmas podríamos hacer muchísimo más que con cartas gracias ¿algo más que agregar? el siguiente tema es implementación de la propuesta hace referencia a las estrategias y a actividades concretas que se harán para asegurarse de que se cumplirá un buen porcentaje el programa de la campaña bueno la pregunta es la siguiente ¿por qué usted es la persona más idónea para ejecutar el cargo al que se está postulando? recuerden no salirse de la pregunta siempre no salirse del tema gracias yo creo que soy la persona más idónea porque estoy dispuesta a escuchar a la comunidad no solo a ustedes como estudiantes sino también hay que referirnos alrededor del colegio debemos pensar y poner nuestros valores más allá de lo que ya somos para poder llegar a construir el colegio que todos soñamos gracias yo como estudiante pues puedo ayudar a que todas las personas alrededor del colegio puedan quedar como ayudar a que cada todos se reúnan en total para ayudar en conjunto y poder llegar a un punto completo gracias yo como estudiante los escucharía a ustedes y todo lo que ustedes me dieran yo lo intentaría cumplir y ayudarlos a que construyamos el colegio que todos queremos pues es que yo no solo voy a prometer y prometer y no cumplir yo si quiero que que tengamos mejor una mejor ciudad también quiero que la comunidad esté bien así tal como el colegio y pues no quiero prometer algo que nunca voy a cumplir gracias la última me puede repetir lo que he visto es que no te entiendo pues que básicamente no voy a solo prometer sino pues voy a cumplir las cosas que estoy prometiendo porque no es justo que anteriormente se habían postulado prometiendo cosas que nunca se cumplieron ¿alguien quiere hacer derecho de réptica? respecto a lo que dijo mi compañera Juli yo creo que no es que vamos a cumplirle a todo mundo no hay que ser sinceros y concretos hay que mirar que cosas son las que más tienen prioridad respecto a lo que ustedes piensen no solo a lo que nosotras pensemos como cabildantes sino escucharlos más a ustedes que problemáticas son las que más tienen fuerza para poder cumplirlas gracias bueno nadie más tiene nada que agregar bueno recuerden que esta votación a cabildante es un líder que vamos a elegir durante dos años con esto hemos finalizado el debate a cabildante vamos a ver las preguntas del público